Música Sebastián Agustín Hoyos, tengo 38 años Soy profesor de percusión, músico, baterista y básicamente ahora soy el director de esta agrupación, Tambores Argentinos Tambores es como cuando antes, los tambores vienen de la disciplina militar entonces el tambor, la persona que tocaba el tambor nosotros no es que sea el instrumento sino el que lo toca las bandas militares, las bandas militares tocan marchas militares podes tocar una marcha militar con los mismos acordes de dos, re, mi, fa, sol bueno, en el tambor existen rudimentos y también podes tocar algo militar obviamente tiene una reminiscencia militar o podes llevarlo a cualquier otro lugar que es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no es cierto? Utilízalo como medio de expresión hacemos un movimiento que tiene que ver con marchar, con marcar el tiempo lo que se marca el tiempo por varias razones porque a veces son las formaciones muy grandes tocamos en lugares como esto al aire libre y la única sensación interna que uno tiene del tiempo es uno mismo caminando la creación del repertorio es algo que estamos haciendo nosotros o sea, esto viene de Suiza y de Estados Unidos en Alemania, inclusive en China hay muchos de estos, son países muy avanzados que tienen un nivel de educación muy alto pero ya viene con un repertorio nosotros como argentinos no nos sentimos identificados con eso o sea, es más, lo queremos sacar de la cuestión esa militar que no nos interesa podes generar cualquier tipo de obra con el tambor yo por ejemplo soy salteño algunos de los chicos son, no sé, de otras provincias yo nací escuchando folclore entonces como ustedes van a ver en una de las obras hay un bombo legüero ahí entonces es como una mezcla entre el folclore y lo otro y surge una cosa distinta entonces el repertorio básicamente lo armamos nosotros en gran medida si bien también hay un repertorio estándar que hay que seguir, no sé